Cyberpunk 2077 Pantone Liberty, la emocionante expansión final del aclamado juego. Cyberpunk 2077 Pantone Liberty será la primera y última expansión del juego, pero según los detalles de jugabilidad y de la historia, parece que terminará el viaje de V con una explosión. El DLC fue anunciado por primera vez en septiembre de 2022, dejando a los fanáticos con tan solo un avance y grandes esperanzas para el futuro. Ahora que el desarrollador CD Projekt Red finalmente ha revelado más información sobre Pantone Liberty, los jugadores tienen algo en que entretenerse hasta su lanzamiento, que no está muy lejano. A pesar de su resurgimiento masivo en popularidad después del exitoso anime de Netflix, Cyberpunk, Edgar Unners, CDPR ha confirmado que el DLC Pantone Liberty será la única expansión de Cyberpunk 2077. Esto no significa que el desarrollador no tenga más contenido bajo la manga, un nuevo juego de The Witcher e incluso un remake de The Witcher 1 están en desarrollo, y eventualmente el misterioso Proyecto Orion regresará al amado universo de Cyberpunk como una secuela. Por lo tanto, aunque sea la última gran actualización de Cyberpunk 2077, Pantone Liberty podría preparar el terreno para Cyberpunk 2, lo cual lo hace aún más emocionante. Cyberpunk 2077 Pantone Liberty DLC se lanzará el 26 de septiembre. Cyberpunk 2077 Pantone Liberty se lanzará el 26 de septiembre de 2023. Después de un largo periodo de silencio por parte de CDPR y muchas especulaciones por parte de la comunidad, finalmente se reveló la fecha de lanzamiento de Pantone Liberty durante la Xbox Games Showcast, que se transmitió en vivo el 11 de junio a través del canal de YouTube de Tegame Awards. Septiembre es un mes importante en el ámbito de los videojuegos, con lanzamientos de títulos importantes como Starfield y Mortal Kombat 1. Como resultado, la expansión tendrá su buena dosis de competencia, pero por otro lado, los jugadores no tendrán que esperar mucho más para sumergirse en ella. Cyberpunk 2077 Pantone Liberty costará 30 dólares y ya está disponible para preordenar en Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Aunque el precio puede parecer algo elevado, siendo la mitad del precio del juego base, que aún se sitúa en 60 dólares, es un indicador prometedor de su magnitud. Según el desarrollador, Pantone Liberty es la expansión más grande de CDPR hasta la fecha, al menos en términos de presupuesto. Suponiendo que el contenido del DLC esté a la altura de su presupuesto de producción y su precio, es muy probable que supere incluso al DLC Blood and Wind de The Witcher 3, Wild Hunt. El tráiler oficial de Cyberpunk 2077 Pantone Liberty, que se estrenó durante la Xbox Games Showcast y ahora se puede ver en el canal de YouTube de Cyberpunk 2077, ofreció un emocionante vistazo a lo que los jugadores pueden esperar en términos de jugabilidad. La expansión parece tener lugar en algún momento durante el acto 2, ya que el enfoque principal de V sigue siendo encontrar una cura para el chip soul killer en su cerebro. Su viaje estará lleno de sigilo, espionaje y política de poder. Pantone Liberty también presentará algunas mecánicas nuevas emocionantes. Lo más fascinante es que V y otros personajes tendrán la capacidad de ocultar su identidad usando una especie de máscara cibernética, adoptando sin problemas la apariencia del rostro de otra persona. Esta habilidad se presta para misiones centradas en el sigilo, posiblemente requiriendo que V siga agentes o investigue escenas en busca de información. El tráiler también muestra la tan esperada actualización de combate vehicular, que permitirá a los jugadores participar en tiroteos no vionados mientras conducen. Pantone Liberty podría traer de vuelta al jefe más difícil de Cyberpunk 2077, pero no parece ser necesario. El avance mostró un vistazo a lo que podría ser uno de los jefes más formidables de la expansión, un imponente mecha similar a un tanque, que embosca a V y Miers mientras intentan escapar de una instalación subterránea. En su mayor parte, los jefes de Cyberpunk 2077 han sido humanos, pero parece que esa norma podría cambiar con el lanzamiento de Pantone Liberty, lo que fácilmente podría resultar en la batalla más desafiante del juego hasta ahora. Por ahora, no está claro si habrá un nuevo final en Cyberpunk 2077 Pantone Liberty, pero es una posibilidad cierta. Un personaje misterioso llamado Sombra aparentemente está familiarizado con el dilema de V y le ha prometido una cura, pero aún queda por ver si su afirmación es válida. No obstante, aunque no sea así, es posible que el DLC proporcione otra forma de contenido de final de juego, como un modo nueva partida ahí. Los jugadores tendrán que esperar hasta el 26 de septiembre para ver la historia completa, pero hasta ahora, los avances han establecido una narrativa bastante cautivadora. La premisa principal de la historia de Cyberpunk 2077 Pantone Liberty parece girar en torno a la seguridad de la presidenta de NUSA, Rosalind Miers, cuya nave aérea ha aterrizado forzosamente en un lugar nuevo y peligroso llamado Dolphin, lo que ha llevado a su secuestro y a una posterior situación de rehenes. Teniendo en cuenta que Miers es el eje central de NUSA, las implicaciones de estos eventos parecen muy graves para el país en su conjunto. Afortunadamente, V contará con la ayuda de Idris Elba en Cyberpunk 2077 Pantone Liberty. El personaje de Elba, llamado Solomon Red, es un agente de la FIA que trabajará en estrecha colaboración con V. Aparentemente, será su único aliado verdadero en Dotun, una zona repleta de crimen, secretos y motivos ocultos. Por supuesto, dado que Johnny Silverant todavía está atrapado en la cabeza de V, Keanu Reeves también retomará su icónico papel como el rockero de Samurai. Lo más interesante es que Sonberg le ha ofrecido a V una cura para el Soul Killer. Sonberg es una analista de inteligencia de NUSA y aparentemente está al tanto de la situación del jugador, lo que sugiere que puede tener experiencia de primera mano con el programa. El escenario de Cyberpunk 2077 Pantone Liberty, Dotun, también tiene implicaciones interesantes. Se encuentra en Pacifica, que es el hogar de los talentosos voodoo boys dedicados a la piratería informática, lo que lo convierte quizás en el distrito más peligroso de Night City. Es un terreno fértil para la anarquía debido a la falta de presencia policial, y también alberga la zona de combate, el vertedero de la MCPD para los ciberpsicópatas más violentos. Incluso Magstack ha evitado ingresar a la zona de combate durante años, pero parece que la situación se ha vuelto inusualmente grave en Pantone Liberty, ya que Magstack hace múltiples apariciones destacadas. Siendo la primera y última expansión de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red parece estar poniendo todo de su parte en Pantone Liberty. Con el mayor presupuesto en la historia del desarrollador y un escenario lleno de espionaje, acción y anarquía, el DLC parece establecer un nuevo estándar para CDPR. Por supuesto, aún faltan algunos detalles por conocer, pero en general, Pantone Liberty de Cyberpunk 2077 parece estar en buen camino, tanto para su fecha de lanzamiento el 26 de septiembre como para el éxito que podría alcanzar. Hasta luego ciberdelincuentes. ¡Gracias!